¡ Buenoemente, hehehehe! Deja llegar! Buen día, pa desayunar y luego está en mi mamá! ¡Oh, no! ¡Tenedor en el suelo! ¡Me peor te doy! ¡Y eso repite! ¡Nada! No hay manera. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ven, herras! ¡Vamos a pasear! ¡Oh, no! ¡Ni se te ocurra cagar en una superficie plana! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! Bueno, licita. No te enojes lo que hizo a Pite. Si aprende a agacharte. Es que tú no entiendes, Sofía. Nunca he aprendido a agacharme desde que me creaste. Si te solo podré agacharme. No sé de agacharme. Quiero que me enseñe a agacharme, por favor. Bueno, tranquila, licita. Ya algún día aprenderás a agacharte. Nada más tienes que refazarte. Yo aquí trabajando, cocinando, fregando, lavando y todo eso. Así que no vengas a decirme que no soy para entrenar. Hola, Mega Man. Soy el cabrero Wiley. He estado escuchando tu conversación y he dado al fin con tu punto, baby. ¡Adiós, Rolls! ¡Yo te protegeré! ¡Tu mierda es imposible! Menudo timo de robot soy. Pues a ver cómo limpias el techo ahora, porque yo paso. Hay huelga y estoy en mi derecho, así que hoy friegas tú. Si es que para pocas personas femeninos que tienen estos juegos, resulta que tengo que estar programada para hacer tareas del hogar. En serio, ¿para qué complicarse tanto la vida? Yo solo quiero poder agacharme o disparar al techo. ¡Que me compré una tele a coger la pared y no puedo apuntar bien con el mando, joder! Como, inconscesivamente. ¡Vamos! ¡Quiero si agacharme! ¡Que me compré una tele a coger! ¡Que me compré una tele a coger! ¡Que me compré una tele a coger! ¡Que me gestiona escena! ¡Lo mi compré una tele a coger! ¡Que me compré una tele a coger! Esa es otra. ¿Por qué el nivel de seguridad de tus otros robots es tan ridícula? Muy buena puntería, Lisita. Aunque tengas que entrenar muy fuerza, como agacharte. Eso significa que al fin podré agacharme. ¡No, tonta! ¿Cómo se sacó la disparada con la cámara? ¿En serio? ¿Por qué lo hiciste? Ahora tengo que agacharme de nuevo. No sé por qué tuve que tener una chica que esté tan celosa. ¡Quiero aprender a agacharme! ¡Suscríbete al canal!